Estás en sintonía de Consuelo de los Afligidos Bueno amigos, amigas, ¡qué alegría! Estamos aquí en Radio Natividad 101.7 Bajo la bendición del poderoso Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Y amigos, quiero saludarles en este día ya tan cercano, amigos A la Ascensión y también a Pentecostés Quiero saludarles con estos regalos O decirles los regalos que les tiene Dios o que nos tiene Venía orando, amigos, al Espíritu Santo Venía conduciendo y orando Y pensando, ¿quién nos da la paz? La alegría, la esperanza Dios a través del Espíritu Santo Entonces estos regalos que usted ha escuchado bastante, como yo Pero son reales, amigos Hoy vamos a creer que son reales Los regalos del Espíritu Santo Alegría, ¡qué canción tan bonita la que estaba Brancito colocando! Sonríe que Jesús te ama Alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¿Dónde está? Está en una de las cartas de San Pablo Aquí en escrita, a los Gálatas ¿Y dónde están esas cartas? En el Nuevo Testamento Después de los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles Comienzan las trece cartas de San Pablo Gálatas, capítulo cinco Amigos Yo sé que el Espíritu Santo está agradecido De que nosotros lo tengamos en cuenta ¿Saben por qué? Porque es que el tenerlo en cuenta El tener una relación personal continua con el Espíritu Santo Nos llena de vida, eso es verdad De alegría, es un bien grandísimo No digo grande, sino grandísimo para todos Recuerdo cómo era mi vida antes de conocer al Espíritu Santo Dios permitió que yo, como dicen, tocar a fondo Me equivoqué, amigos, de todo Y aparte de eso, todavía oraba Iba a la misa, comulgaba Rezaba el rosario, leía la palabra Y sin embargo, la alegría y la paz No llegaban a mi alma O yo no permitía que llegaran Me faltaba este amigo El Espíritu Santo Y cuando empecé Eso fue en el año ochenta y cuatro, amigos Hagan la cuenta En el año ochenta y cuatro Y yo creo que fue por este tiempo Este, cuando empecé a conocer al Espíritu Santo Con esa pequeña oración Espíritu Santo Por favor, ayúdanos Espíritu Santo Por favor, ayúdanos Mi vida empezó a mejorar Empezaron a llegar todos estos regalos O ya los tenía, pero no sabía Empezó a llegarme la alegría La paz, amigos Por eso les hablo desde mi experiencia Empecé a tener paciencia que no tenía Ni siquiera con mi mamá Que ya está en la eternidad Yo quería mandar a mi mamá ¿Qué les parece, amigos? Así como sucede ahora también Yo quería mandar Que mi mamá me obedeciera a mí ¿Qué les parece eso, amigos? Entonces empecé A ser amable Bondadosa Todavía me falta mucho, pero Humilde ¿Cómo me falta? Pero ahí voy Empecé, ¿saben a qué, amigos? A callar Entonces ya el Espíritu Santo Ya no me permitía mucho Estar mirando y juzgando a todos Que eso yo lo hacía muchísimo, amigos El Espíritu Santo me fue recogiendo Me fue recogiendo Para ir centrándome En mi alma En la presencia del Padre de Jesús Y del Espíritu Santo de Él Dentro de mí Entonces Yo que peleaba tanto, amigos Yo era amiga de Defender Mejor dicho Donde pudiera Había alguna dificultad Yo entraba ahí a actuar Pero peleando Fíjense ustedes Reclamando Me encantaba reclamar Cuando comencé Esta amistad con el Espíritu Santo Con esa pequeña oración Espíritu Santo Por favor Ayúdanos Ayúdanos ¿Saben qué me pasaba? Como si fuera hoy Lo recuerdo Yo ya me ponía a observar A las personas Y si estaban discutiendo Yo miraba y decía Uy, pero ¿por qué será? ¿Para qué discutirán tanto? ¿No vale la pena pelear? Fíjense, amigos Fíjense, amigos Ya yo miraba eso Dentro de mí Ya no me metía A pelear yo también Amigos Entonces, de verdad Me fue llegando Y este dominio propio Es decir Uno a veces Quiere reclamar Ya No, amigos Espero un poquito ¿Vio? Aunque a veces También lo hago En el momento Pero Dios Me ha ido sanando A través del Espíritu Santo Voy mirando la vida Con más misericordia ¿Y saben qué, amigos? ¿Qué le regala El Espíritu Santo a uno? Comprender la palabra Por ejemplo Esta mañana Uno de los salmos De laudes de hoy Es el salmo 96 Que en uno de los versos finales Dice Amanece la luz Para el justo La alegría Para los rectos De corazón Alégrense justos Con el Señor Celebren Su santo nombre Amigos Esta palabra A mí Me da vida Y por eso He tratado Y estoy tratando De hacer las cosas Bien De ser justa Amigos No solamente En los pagos Eso no Porque yo con pagos Casi no trabajo Pero en la manera De tratar A los demás En la manera De escuchar Cuando a veces Les digo Y les pido Disculpas Me equivoco Como un niño Que se quedó muy triste Porque yo pasé Y no me di cuenta Y no lo saludé No sé No sé si yo iba Conduciendo O a pie No recuerdo Y el niño Se quedó muy triste Y otra niña También Porque yo no recordé Cómo se llamaba Y estaba con otras niñas Y ella esperó Que yo le dijera Su nombre Esto hace ya Como unos cinco años Entonces amigos Pero uno se va dando Cuenta Con el Espíritu Santo Y vamos Callando Y leyendo La palabra Un amor Por la palabra De Dios Por las cosas Espirituales Y amigos El Espíritu Santo Nos regala ¿Saben qué? Algo importantísimo Ahora Y siempre Es fijarnos Fijarnos En el que está necesitado No solamente A veces Amigo De dinero De cosas No Fijarnos Amigos Para saludarle Dios le bendiga Buenos días Buenas tardes A veces La persona No necesita Nada Económicamente Sino Un saludo Cariñoso Bueno amigos Entonces Con esta alegría Busquen ustedes Allí Gálatas Capítulo 5 Y busquen El verso 22 Y siguientes Porque ¿Qué vamos a hacer? Vamos a invitar Al Espíritu Santo Eso es lo que vamos a hacer Vamos a escuchar La canción Sopla en mí Y después Vamos a orar Amigos Porque ¿Qué más puedo decir? Cuántas discusiones Cuántas peleas Cuánta desconfianza ¿Quién arregla eso? Dios En el nombre poderoso De Jesucristo A través del Espíritu Santo Continúa En sintonía de Consuelo de los afligidos Bueno amigos De verdad que hoy Decía yo Espíritu Santo Que seas tú Quien Quien dirija Este programa Porque amigos Uno dice ¿Quién arregla esto? ¿Quién arregla las familias? ¿Quién arregla el país? El mundo Dios Amigos Y este gran amigo Que nos dejó Y que nos envió Cristo El Espíritu Santo El paráclito El defensor El abogado El dulce huésped de alma De su alma De mi alma Donde usted no tiene que hacer cola Para buscar esa ayuda Para tenerla No tiene que pagar No tiene que hacer cola No tiene ni que ser bueno amigo Puede que lleve una vida equivocada Pero precisamente Al conocer al Espíritu Santo Al empezar a tratarlo Se va dejando Todo lo que está mal Y saben qué Que lo más lindo es esto Porque resulta que Cuando empieza el papá Pero mire Que pórtese bien Y mire Y la mamá Eso como que uno quiere Taparse los oídos Pero con el Espíritu Santo Pasa una cosa amigos Y es real Que el Espíritu Santo Va transformando Su vida Va transformando Su manera de ser Casi sin que usted Se dé cuenta Y en vez de ponerse bravo O ponerse brava Como cuando uno se propone algo Y no lo logra ¿Sabe qué pasa? Que uno va sintiendo Una alegría Va sintiendo una paz Una libertad santa Amigos Libertad santa Y va dejando Casi involuntariamente Aquello Que le hacía daño Y con que se le hacía daño A los demás Escuche eso bien Cuando empezamos a hacer A tener esta amistad Con el Espíritu Santo A tomarlo en cuenta A recibir el regalo Que nos dio Jesús Entonces La persona empieza A mejorar A transformarse Casi involuntariamente Y esa transformación En vez de molestar Causa una paz Una alegría Es una persona Nueva ¿Cuántas veces Hacemos un curso Leemos un libro Y decimos Uy sí Verdad Yo hago esto Y lo otro Voy a proponerme A usted le ha pasado Y a mí también Y después Volvió a caer En lo mismo Entonces amigos ¿Por qué no Tomar esta ayuda? Yo creo que el Espíritu Santo Amigos Hoy nos ruega Bueno San Pablo El apóstol San Pablo En la carta A los romanos Que está Un poquito más atrás De Gálatas En el capítulo 8 Amigos Fíjense ustedes Quizás ustedes Han escuchado Han leído Pero les pasa Como a mí Que para mí Es nuevo hoy Escuchemos lo que dice Aquí amigos El Espíritu Viene en nuestra ayuda En nuestra ayuda Ayudarnos en nuestra debilidad Porque no sabemos Orar Como es debido Pero el Espíritu Pide por nosotros Con gemidos Que no pueden Expresarse Con palabras Y Dios Que examina Los corazones Sabe Qué es lo que El Espíritu Quiere decir Porque el Espíritu Pide para nosotros Lo que es voluntad De Dios Lo que es Perfecto Y santo Palabra De Dios Carta de San Pablo A los romanos Capítulo 8 Verso 26 El Espíritu El Espíritu viene En ayudarnos En nuestra debilidad Quien no es débil Amigo Yo la primera Pero entonces Saben que El Espíritu Santo Nos ayuda A ir callando Usted debe Identificar Como yo También Debo hacerlo Qué es Lo que a usted Le está pasando Por qué A toda hora Está gritando Tirando Las cosas Por qué Usted a veces Dice Es que yo no puedo Ni conmigo mismo Ni conmigo misma Por qué Ese temperamento A lo mejor Usted no sabe Por qué Pero sí sabe Que tiene mal Temperamento Entonces Deténgase allí No para llorar Amigo Amiga No Para invitar Al Espíritu Santo Y ahora lo vamos a hacer Amigo Amiga Puede ser que usted Se la pasa En el celular En la televisión Hablando tanto Que no se detiene Precisamente No nos detenemos En nosotros mismos Como dice Jesús Entra a tu cuarto Cierra la puerta ¿Cuál es la puerta Que tiene que cerrar? La puerta De tantos comentarios De esto De lo otro Noticias Este Mensajes Correos Por un rato Cierra la puerta Dice Habla a tu padre Que está solas Contigo Y al Espíritu Santo Y tu padre Que ve en lo secreto Te premiará Te premiará Diga Dios me premia Dios me premia Cuando me premia Cuando yo me detengo Amigos Por eso es que El primer mandamiento Es amar a Dios Sobre todas las cosas ¿Qué pasa amigos? Muchas veces no hay paz Porque hay algo pendiente Del pasado O del presente Algo que está mal Como aquel hombre Que no recuerdo Que fue lo que se robó Un caballo Una bestia Un burrito No me acuerdo Ah no Una vaca Un hombre se robó Una vaca del vecino Pero el vecino Le tenía a la vaca Una campanilla La vaquita que tenía allí Le tenía una campanilla Y entonces Seguro para por la noche Si alguien venía A llevarse la vaquita A sonar a la campanilla Pero este hombre Como era vecino Entonces Llegó Y le quitó la campanilla A la vaquita Y agarró la vaquita Con un lazo Con el lazo que tenía Se la llevó Pero no se la llevó Para su casa Se la llevó Para otra parte Para otro lugar Donde él también Acostumbraba A quedarse allí Y resulta Que él llegó Con la vaquita Y lo primero Que hizo Fue enterrar La campana La enterró Le echó tierra encima Pa Y quedó Con su vaquita Y resulta Que una de las noches En que se quedaba En esa casa Con la señora Con la esposa Del campo Que ni sabía Que había pasado Ni de donde venía la vaca El hombre se despertó Todo asustado Y asustado ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, la campana Escucho una campana ¿Usted no escucha Una campana? Dijo No, yo no escucho Ninguna campana Aquí no hay campanas Sí, sí La campana Estaba sonando No me deja dormir Me asusta Y le dice ¿Y cuál campana? Entonces Él le contó No, mire Es que yo me traje Esa vaquita Esa del vecino Y yo me la traje Estos días Que iba a estar aquí Para tenerla Para nosotros Y la iba a vender Y le dice La esposa Dios mío ¿Usted cómo hace eso? Mire La campana Si la tiene enterrada No puede sonar ¿Sabe qué es lo que le está sonando a usted? Como una campana Le está recordando Que hizo algo mal Esa es su conciencia La que le está despertando Entonces, amigos A veces hay pendientes Que no se pueden tapar No sé Deudas Cosas mal hechas Usted sabrá, amigo Yo también voy recordando las mías Y voy tratando de arreglar Esos pendientes, amigos El Espíritu Santo no puede trabajar ahí Porque esa área está ocupada Hay que arreglarlos, amigos También a veces Tenemos Inclinación Hacia lo que está mal Y no tenemos fuerzas, amigos Y volvemos a caer Y hasta nos confesamos Y volvemos a caer en lo mismo Ahora vamos a orar Para ayudarnos Yo les aseguro, amigos Les aseguro Desde la experiencia Que Dios me ha regalado A través de Jesucristo Del Espíritu Santo De la Virgen De la Palabra de Dios Les aseguro Que podemos dejar el pecado Que sí podemos, amigos Lo podemos hacer Ayudándonos unos con otros Y también Voy a confesarme A empezar a leer La Palabra de Dios A rezarle a la Virgen A leer libros espirituales A buscar programas Vidas de santos Cosas que valgan la pena, amigos Que no les dejen vacíos Y también sabe qué pasa Que no se le dedica tiempo A permanecer con Dios Y el silencio es hermoso El silencio es sanador Pero es que en mi casa Hacen mucho ruido No, amigo, tranquilo Uno busca el silencio interior Se va a ir acostumbrando No rechace nada Porque lo que usted rechace Lo que yo rechace Se convierte en enemigo Entonces, amigo Vamos a escuchar Un instrumental El de la familia Amigos Y vayan ustedes pensando Y yo también A ver ¿Qué es lo que está Quitando la paz? No, amigos No pierdan la vida Así Tenemos Este maravilloso Huespe del alma Al Espíritu Santo Vamos, amigos Si usted puede En un momentico Si está ocupadito Ocupadita quédese allí Pero si puede retirarse Escuche la canción De la familia Dios va delante de ti Él no te dejará Ni te abandonará No temas No te desanimes Bueno, amigos Entonces, con esta alegría Vamos a recibir los regalos La paz La bondad La humildad El dominio propio La comprensión La alegría, amigos Todo eso está dado Vamos a orar Vamos a invitar Al Espíritu Santo Vamos Ustedes Conmigo Y unidos Entre nosotros A todos los Hijos Que están Fuera de Venezuela A todos los padres Que están Fuera de Venezuela Y los que están aquí A todos los hermanos Que tienen Alguna responsabilidad Que Dios les ha Dado una autoridad Civil o eclesiástica Amigos Unámonos Como hermanos Todos Vamos Podemos ser felices Porque Dios Nos creó Para ser felices Vamos entonces A invitar Al Espíritu Santo Ustedes Amigos Y yo Tenemos Y tenemos Un temperamento Fuerte Que nos Causa dolor Y hemos Causado dolor A nuestros Familiares A nuestros Compañeros De trabajo De estudio De misión Compañeros De apostolado Vamos Amigos Si usted Si usted Tiene Pendientes Si tiene Inclinaciones Que somos Débiles Todos Somos Débiles No sabemos Qué pedir Ni cómo Pedir Espíritu Santo Bueno Espíritu De Dios Espíritu De Jesús Resucitado Queremos Bendecirte Espíritu Santo Porque eres Dios Como el Padre Como Jesús Eres el dulce Huespe De nuestras Almas Eres el Consolador Eres el Que nos Ayuda Espíritu Santo Bueno Que vives Dentro De nosotros Que cubres La faz De la Tierra Que estás Presente En cada Hermano Que estás Gimiendo Dentro De nosotros Porque nos Ves Hablar Nos Escuchas Hablar Nos Ves Actuar De una Manera Que a veces Nos causa Dolor Y tú Ves Que estamos Equivocados Y tú Gimes Dentro De nosotros Porque Quieres Lo mejor Lo que es Santo Lo que es Bueno Espíritu Santo Bueno En este Momento Te queremos Pedir Que nos Ayudes A Cumplir La Divina Voluntad De Dios Espíritu Santo Quita Derriba Todo Aquello Que impide A Dios Realizar Su plan Divino Su Designio Santo Sobre Cada Uno De nosotros Espíritu Santo Con Tu Poder Derriba Destruye Espíritu De Dios Todas Aquellas Barreras Que colocamos Entre Las Personas Y Nosotros Todo Aquello Que nos Separa Del Vecino Del Hermano De La Cuñada Espíritu Santo Con Tu Bondad Con Tu Poder Retira Para Siempre Y Destruye Todo Aquello Que nos Separa De Los Demás Espíritu Santo Recógenos No Permitas Que Hablemos Tantas Cosas Que no Hacen Bien A Los Demás Ayúdanos A Recogernos Dentro De Nosotros Para Permanecer En Dios Espíritu Santo Quita Nuestra Mirada De Los Defectos De Los Demás Cambia Nuestra Mirada Por Los Ojos De Jesús Por La Mirada De Jesús Para Cubrir Con Un Manto De Misericordia A Los Demás Como Jesús Nos Cubre A Nosotros Espíritu Santo Danos La Paz De Dios Espíritu Santo Destruye Para Siempre Aquello Que Traemos De Atrás Que Ni Siquiera Sabemos Espíritu De Dios Que Lloramos A veces Porque Nos Sentimos Impotentes Para Resolver Algo En Nuestra Propia Vida Espíritu Santo Tú Puedes Hacerlo Desocupa Todas Las Áreas Internas De Donde Brotan Las Discusiones Las Peleas Los Reclamos Espíritu Santo Cambia Y Llena Esas Áreas De Ti De Dios Espíritu Santo Bueno Ilumínanos Para Dejar Aquello Que Está Mal Danos Tu Fuerza Espíritu Santo Fortalécenos Danos Dominio De Nosotros Mismos Para Dejar De Ver Aquello Que Me Causa Daño Para Dejar De Hablar Lo Que Me Hace Daño Y Con Lo Que Hago Daño A Los Demás Espíritu Santo Ayúdame Fortaléceme Para No Seguir Utilizando Mi Mente Mis Manos Y Mi Vida En Lo Que No Le Agrada A Dios Espíritu Santo Fortaléceme Para Dejar Este Pecado Y Díganle Cuál Es Su Pecado Espíritu Santo Fortaléceme Por Favor Ayúdame Espíritu Santo Por Favor Ayúdanos Espíritu Santo Por Favor Ayúdanos Espíritu Santo Llénanos De La Paz De Dios Espíritu Santo Dame Dame Ese Regalo Del Recogimiento Interior Para Permanecer Con Dios Dígaselo Espíritu Santo Enséñame A Leer La Sagrada Palabra De Dios Enséñame A Comprender Lo Que Dios Me Quiere Hablar Espíritu Santo Dame Ese Don De Piedad Dame La Gracia De Dedicar Más Tiempo Para Permanecer Con Dios Para Leer Su Palabra Para Asistir A Eucaristía Para Hacer Una Buena Confesión Y Sacar De Mi Vida Lo Que Me Hace Daño Y Lo Que Le Causa Daño A Mi Familia A Mi Comunidad A Mis Compañeros Espíritu Santo Bueno Quiero Recibir Hoy Tus Regalos Y Cada Uno Amigo Sienta Que Jesús A Través Del Espíritu Santo Le Da Estos Regalos Envueltos En Un Papel Hermoso Reciba El Regalo De La Paz Bendito Seas Espíritu Santo Bueno Que Tu Paz Inunde Para Siempre El Corazón El Alma La Vida De Cada Uno De Estos Hermanos Espíritu Santo Bueno Llénalos A Ellos A Mí También De Comprensión Bendito Y Alabado Seas Comprensión Hacia La Esposa Hacia Los Hijos Hacia El Vecino Hacia El Abuelo Hacia El Que Se Equivoca Espíritu Santo Llénanos De Misericordia Para Tratar Y Ver A Los Demás Como Dios Nos Trata Y Nos Ve A Nos Nos Otros Espíritu Santo Toma Aquellos Hermanos Y Hermanas Que Están Sufriendo Que Son Violentos Violentas Que No Están Con Nosotros Pero Que Sabemos Que Sufren Por Ello Allí Donde Se Encuentran Llénalos Espíritu Santo De Tu Paz Llénalos De Tu Paz De La Paz De Dios Y Espíritu Santo Toma Los Hermanos Que Están Fuera De Venezuela Que Están Desanimados Angustiados Confundidos Espíritu Santo Digamos Todos Por Favor Ayúdanos Digamos Por Ellos Y Con Ellos También Y Con Cualquier Persona Que Esté Angustiada Que Esté Preocupada Todos Decimos Espíritu Santo Por Favor Ayúdanos Espíritu Santo Por Favor Ayúdanos Espíritu Santo Por Favor Ayúdanos Amén Amén Y Amén Y Amigos Vamos Terminando Pero Usted No Va A Terminar Usted Está Reiniciando Como Yo También Lo Prometo Reiniciando Esta Amistad Con El Espíritu Santo Puede Ser Con La Oración Que Siempre Hacemos Ven Espíritu Santo Llena Nuestros Corazones Con El Fuego De Tu Amor Pero También Puede Ser Con Esta Pequeña Oración Durante El Día Amigos Unas Veinte Veces De A Dos Veces De A Tres Veces Usted Va Caminando Yo Venía Conduciendo Y Venía Haciendo Esto Vamos Amigos Vamos A Hacer Esto Unidos Entre Nosotros Seguimos Rezándole A La Virgen También Y Vamos A Abrir La Palabra De Dios Sobre Todo Pueden Leer Estos Días El Evangelio De San Juan En El Capítulo 14 Capítulo 15 San Juan Capítulo 14 Y Capítulo 15 Para Orarlo Y También Romanos Amigos Capítulo 8 Verso Lean Todo El 8 Y Gálatas 5 Y Amigos Cada Vez Que Ustedes Dicen Espíritu Santo Por Favor Ayúdanos Oveen Espíritu Santo Llena Nuestros Corazones Encienden Ellos El Fuego De Tu Amor Saben Que Pasa Que El Espíritu Santo Los Va Tomando Por Dentro Y Por Fuera Se Va Apoderando Y Ojalá Canten También Apodérate Espíritu Santo De Mi Bueno Amigos Y Yo También Les Encomiendo Hacemos Ese Compromiso Unas Veinte Veces Día Dos Día Tres Yo Y Ese Pentecostés Saben Cuando Empieza Ahora En Este Momento Bueno Amigos Dios Y La Virgen Y Vamos Para La Eucaristía Amigos Y Vamos A Rezarle A La Virgen Si No Amigos Solos No Podemos Estamos En Radio Natividad 101.7 Bajo La Bendición Del Dios De Israel Con La Protección Del Espíritu Santo Y La Dirección De La Administradora Virgen María De Jerusalén